Hola peregrinos, ¿cómo están ustedes? Estamos acá con Andrés, con Andrés, que no hemos venido a la canonización del pura brochero de Córdoba, así que un saludo a todos nuestros peregrinos cordobeses que se vinieron aquí a la Plaza San Pedro y a todos aquellos que están en sus casas en este momento tan especial para nosotros los argentinos también, así que vos peregrino que sos de otro país quería hacerte partícipe de este momento especial para nosotros. Así que acompáñanos en esta linda celebración de la santificación de nuestro cura brochero. Me estoy emocionando ya. ¡Gracias! 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 Orario a las delegaciones oficiales de Argentina, España, Francia, Italia, México. Decentio e intercesión de estos iluminosos testimonios, sostengan los empeños de Chascuno en el respetivo hábito y labor y servicio para el bendito de la Iglesia y de la Comunidad Chimilina. Ok, peregrinos, hemos terminado ya con la celebración de la beatificación de nuestros santitos. Así que bueno, ahora nos estamos volviendo a casa. Gracias por habernos acompañado en esta experiencia. Bueno, te cuento que me tomé el colectivo errado, así que estaba llenísimo y en verdad no, era el colectivo ese, pero no sé por qué nos frenó en alguna parada y me dejó lejísimo, más lejos de lo que yo pensaba. Y después sí, me tomé un colectivo errado. Pero bueno, ahora estamos yendo a casa, estamos llegando, así que bueno, como siempre te agradezco. Quiero también en este video saludar a nuestros hermanos de México, porque ha estado santificado también uno de sus hermanitos. Así que saludar a todos. Y bueno, estas canonizaciones nos motivan a nosotros a vivir nuestro bautismo y a decir, se puede, se puede ser santo, ¿no? Así que como dijo el Papa en la homilía, estos santos se hicieron santos y tuvieron toda esa garra porque eran entregados plenamente a la oración. Así que te deseo en esta semana, en estos días, un espíritu de oración fuerte para poder llegar a la santidad. Bueno, que Dios los bendiga. Yo soy un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y sean santos, porque pueden. Chao. La entrega generosa, sacerdote todo entero, te tomamos por modelo, glorioso cura brochero. Al Señor diste tu vida y por él a todo hombre, en cualquier hermano nuestro, el Señor mismo se esconde. Gracias. 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 Gracias.